Beto y sus canarios una de las agrupaciones más representativas del género tierra caliente con bastantes años de trayectoria y grandes vocalistas que los han llevado al éxito aquí te mencionaré algunos Gavino García Palacios uno de los grandes vocalistas que ha tenido Beto y sus canarios interpretó temas como la marianita mi último contrabando mi novenario perrón mis dos amantes entre otras más temo gonzález otro de las grandes voces que perteneció a esta agrupación interpretó temas como está llorando mi corazón está llorando mi corazón se terminó el amor tuve una novia no puedo olvidarte entre otros Alfonso Pérez mejor conocido como el Cora quien interpretó temas como mi derrota mi derrota será no volver a mirarte te alterna regálame esta noche por favor te juro quisiera que no te fueras maldita perra suerte me tocó entre otras más Quique Morales otro de los grandes vocalistas de Beto aún perteneciente a la agrupación intérprete de temas como le pido a Dios le pido a Dios que nunca sientas lo que siento le pido a Dios que nunca subras como yo lo fracasé en el intento de tener tus besos sé que fracasé aunque al principio yo sentía que sin ti me iba a morir entre otras Artemio García ex integrante de Beto y sus canarios intérprete de temas como Lástima que lastima Lástima, lástima que lastima A tu lado Porque contigo he encontrado todo aquello que algún día pensé perdido por mencionar algunos Manuel Pérez ex vocalista de Beto y sus canarios interpretó temas como Si tú te vas Tristeza Tristeza Dile que aún le espero Enamores niña Entre otros Beto Santibáñez Uno de los actuales vocalistas intérprete de temas como El Volado Puedo darme gusto de placeres Multitudes de mujeres Y entre ellas me elegí Al fin te encontré a ti A pesar que antes de ti hubo alguien más Que no supo quererme Y no me supo valorar ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que nuestra historia de amor Terminaría Entre otros Ciro Gaspar Uno de los más recientes vocalistas Por ahora solo ha grabado un tema en estudio Titulado Bendito Amor Bendito Dios Bendito Amor Bendita tu llegada Y en las presentaciones en vivo Interpreta temas como La Prietita No puedo olvidarte Y otros más Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Regálame un like Suscríbete Gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!